A los dos años tengo ese problema de histeria y quedo con asma, con problema del corazón asmático. El médico dijo que nunca iba a ser un niño normal, que no iba a volver a correr. Si pudiéramos soñar como un chico en la cancha, los himnos de batalla serían cantos de barras, si pudiéramos soñar. Los soldados serían jugadores de primera, y hablar de artillería, una gran delantera. Si pudiéramos soñar, si pudiéramos soñar, el mundo sería mejor. No, no, no. Lejácitos en trincheras, hinchas con sus banderas. Fuego de lanzallamas, luces de las bengalas. Si pudiéramos soñar, si pudiéramos soñar, el mundo sería mejor. Oh, no, no. Oh, no, no. Si pudiéramos soñar, si pudiéramos soñar, el mundo sería mejor. Sería mejor. Oh, no. Oh, no, no. Nadie nos puede quitar el sueco de ser campeón. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión No nos importa el rival, salimos siempre a ganar Con bombo y bandera, con arma y con pulmón Con la camiseta pegada al corazón Este es nuestro juego, salimos a la cancha con uno de más Dale, dale, nadie nos puede parar Dale, oh dale, somos uno de más Dale, cantores Can do, can do, can do Dale, cantores Eres una conciencia Tu iris de múltiples colores Tu valparaíso, puerto principal Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de tu mar Al mirarte de playa ancha lindo puerto Allí se ven las naves al saludo Buenas tardes Buenas tardes La verdad es que para mí es un placer y un honor estar acá junto a ustedes Y conversarles un poco de la experiencia Yo tengo esta charla que se dice yo puedo Porque creo que en la vida todos tenemos que superarnos, buscar metas Yo de niño me tocó tener que buscar Yo creo que ahí me fui haciendo también un poco la fuerza mía Como pudieron apreciar a los dos años Tuvo un problema de tracotomía, de histeria que me deja Un problema de asma, un problema de corazón El médico dijo que nunca iba a ser un niño normal Que no iba a poder correr Menos mal que se equivocó él, ¿no? Y bueno, yo nací en Valparaíso A raíz de, justo de mi enfermedad Mis padres se cambian a una ciudad cercana ahí al interior Quilpue, no sé si alguien es de Quilpue o conoce Quilpue acá Hay mucha gente, una linda ciudad Con un lindo clima Y después Villa Alemana, de la cual la mayoría de gente me conoce Soy como oriundo de Villa Alemana Y yo creo que ahí en esa niñez Cuando yo corría, salía a correr Y me venían los ataques de asma Se fue formando un poco esa ilusión Esas metas Lo mío era muy simple al comienzo Y yo hablo de esto porque hago analogías De la vida, del fútbol con la vida, ¿no? El fútbol fue para mí prácticamente, ha sido mi vida Entonces yo empiezo a hacer analogía Un día empiezo a pensar ¿Cómo tantas cosas del fútbol son igual que en la vida? Por ejemplo, buscar metas Yo la meta, a lo mejor inconscientemente, como niño Era poder correr Una cosa tan simple, tan sencilla como poder correr Poder correr con mis amigos Yo recuerdo que salía a la calle ahí Y me venían los ataques de asma En la época no habían esos inhaladores que hay ahora, ¿no? A uno le ponían un poquito Herbía en agua, no sé si algunos son muy jóvenes o ustedes Le ponían un poquito de eucalipto, manzanillo Y le tapaban con una toalla Y uno hacía, empezaba a aspirar Esas son las cosas que yo voy recordando Entonces yo digo, ¿por qué yo no puedo correr como mis amigos? Y ahí empecé a formar mi meta Correr, correr, quería correr Y un día, no sé por qué, seguramente por el clima mismo Empecé a correr y no sentí nada De hecho, yo cuando empecé a jugar fútbol A los siete años Mi mamá no me dejaba jugar adelante Me dejaba de arquero nomás Porque ahí dice que no corría Era gordito, ahí de arquero uno no corre Pero bueno, ya empecé a correr ahí Ya en el barrio En el pueblo, en Villa Alemana Y superé eso Fui, superé, superé Yo me di cuenta como inconscientemente Con mi niñez que fui superando Y yo creo que la vida es eso Vamos poniéndonos metas Superándonos, superándonos Y cuando conseguimos una meta Uno debe buscar la otra Yo siempre digo que Detrás de una raya De una llegada Empieza la raya De la otra salida Está la llegada de la meta Está de nuevo la salida Entonces fui a buscar otra Otra raya Ya empecé a jugar Y ahí ya empiezo a correr Y sigo haciendo analogías Con la vida, por supuesto Ya a los once años Un gran problema Al principio Dicen los médicos en la época Al principio fue el melite Y me tiene un año en cama Con once años pasé un año En cama Perdí un año en colegio Y nuevo veía frustrado Nuevamente lo que yo de niño Ya había Soñaba Con ser jugador de fútbol Quizás Esa misma dificultad mía De correr Así que yo soñara Con ser jugador de fútbol Y yo creo que los jugadores de fútbol En el fondo Somos personas que La verdad Con mucha suerte Mucha suerte Porque Soñamos de niños Con ser jugadores Yo veo difícil Que un niño Seis, siete años Sueñe O duerma con un código civil De bajo la almohada Pensando en ser un gran abogado ¿No? O con un estuoscopio O sea, ando horas Seis buenas médicas A los siete años Pero con la pelota Digo 90, 99% Los niños soñamos Con ser futbolistas Y después cuando nos realizamos Por eso yo le doy Y le di toda mi vida Mucha importancia A lo que es el fútbol Y luché por sacar bien El fútbol Bueno Aprendí de nuevo Aprendí de nuevo A caminar Con ayuda de mis hermanos mayores Las muletitas En la noche Yo me sentaba en la cama Tratando de ver si apoyaba Mis piernas Y mire como es la vida Mire como Como la vida Y yo soy Pucha Admiro mucho la vida Por la parte Positiva de uno ¿No? Yo Me curé De repente Empecé a caminar De nuevo Y volví Y a los 15 años Ocurren cosas muy importantes En mi vida Primero Empiezo a jugar fútbol Como profesional Me hicieron un contrato Como profesional Y a los 15 años Me caso Fíjense que Me casé a los 15 años Y es verdad Y cuando yo llego Me caso Yo llego Me van a sacar la cuenta De mi edad Pero bueno 48 años casado Y cuando digo esto Mucha gente me pregunta ¿Y con la misma mujer? Como si fuera extraño ¿No? Afortunadamente Con la misma mujer Con dos lindos hijos Acá hay uno Que está acá Me acompaña Porque Yo creo en la familia A mí mi familia Me acompañó siempre Yo salí A los 18 años Del país Fui a un Peñarol Un equipo que en ese momento Era un gran equipo En el mundo Y siempre tuve mi familia Y afortunadamente Mi señora Ahí al lado Cuidando a los hijos Y yo le doy Esa importancia A la familia Yo creo que Es importantísimo La educación Dentro de la casa La familia ¿No? Bueno Salgo Como le digo Ya empieza A los 15 años Importante Primer contrato profesional Todo Casado Nadie daba nada Por nosotros ¿No? Tengo Somos cuatro hermanos Los tres han separado Los otros Casado dos veces Otro Y yo sigo ahí Uno me dice Que estoy esperando El bono Del gobierno De los 50 Pero no es así Estamos muy muy feliz Realmente Soy Dichoso Feliz Soy un agradecido A la vida Me dio una linda familia Nietos Nietos grandes Ya no Tengo nietos Ya de 30 años Imagínense Entonces ¿Cómo no ser agradecido A la vida? Pero por eso digo Que en la vida En la vida ¿Qué tenemos que ser positivos? ¿Qué tenemos que ser? Pensar bien Es lo que yo siempre He querido Después Bueno Un poco la historia Voy a Uruguay Uruguay a Peñarol Perdón De Peñarol Voy a A Brasil Y ustedes vieron Un gol ahí Que de Brasil Que soy El famoso gol iluminado O sea Le dijeron Brasil Le pusieron un gol iluminado A eso Porque Si ustedes notan Alrededor mío Hay un rayo de luz Y nadie sabe De donde viene Ese rayo de luz No hay azot No hay nada No se si alcanzaron A darse cuenta Ahí cuando Esa hinchada Grande Ahí se está El grande Hay un rayo de luz Y de hecho Le llaman El gol iluminado En Brasil Hasta el día de hoy No se sabe Y cosa curiosa Porque Yo digo Lo que es la gente Brasil es místico Ustedes saben Brasil es un país místico Gente Y cuando vino Ese rayo de luz Dijeron Esto es iluminado Me traían las guaguitas Para que se las tocara Algunos amigos Dicen que eran guaguas mayores Algunas Pero mentira Pero es verdad Es verdad Entonces Yo dije A ver Me voy a Brasil Estaban jugando Pelé Estaban jugando Todas las grandes figuras Y por qué Y por qué yo seguía creyendo Por qué yo seguía Buscando metas Porque yo creo Que no existe Lo imposible Yo creo que no existe Si alguien me hubiera dicho Ustedes saben Que Como vieron ahí Ya el año 74 35 y 76 Tengo tres años Seguido Fue el primer jugador El único jugador Que tiene tres años Seguido Con mejor jugador De América Y si ustedes ven El año anterior Ustedes saben A quién le quité El título El mejor de América A Pelé Pelé fue el 73 Y yo le quito el 74 Y soy el 75 Y soy el 76 Entonces si alguien Me hubiera dicho esto Cuando tenía No, que le voy a quitar A Pelé Tú Aparte juego defensa Que muchas veces dicen Que eso es peor Jugar atrás que adelante Yo le encuentro una suerte A los que juegan adelante Hacen un gol Y se salvan ¿No? Un minutito Ganan un gol Se salvan Todo el partido Héroes Y más caro también Pero Nosotros estamos 85 minutos Haciendo la figura El partido Nos equivocamos una vez Y perdimos ya Bruto Burro No sabe Yo sigo haciendo Esa analogía a la vida Porque si alguien Me hubiera dicho A mi Oye no Te voy a quitar a Pelé Esto es el hecho ¿Quién es este cabro de allá? Que el médico dijo Que no podía correr Que nunca iba a ser normal Sin embargo Creo que podemos Pueden El ser humano Puede mucho Y lógico Que uno Tenemos que ponernos El límite Y hasta donde llegamos Por eso yo Hablo de ser positivo ¿Por qué positivo? Actitud positiva O sea Las ganas de ser positivo Yo he escuchado un poco también Antes A la actriz Ahí cuando hablaba De las ganas positivas Las ganas de triunfar A veces A veces Necesitamos esas ganas de triunfar Querer ser algo Querer luchar Para eso Tener hábitos sanos Fundamental Fundamental Los hábitos sanos Por eso digo La familia Es donde se empiezan a dar Los hábitos sanos ¿Verdad? Ahí es donde Debemos empezar ahí Creer en sí mismo Como tuve la suerte De creer Que yo me la podía Cuando Le decían No Me decían Agrandado Me decían acá Cuando era niño Yo Los cabros Los 16 y 7 años Los adultos ya Este cabro agrandado Me decían No sé por qué Creen que agrandado Porque uno Se crea el cuento Eso ahí Nuestros pensamientos Determinan Quienes somos Cómo actuamos Y lo que reflejamos Un poquito Lo que yo le estaba hablando De lo que Cuando uno piensa La verdad Es que uno determina Un poco Qué somos Cómo pensamos Cómo actuamos Lo que reflejamos Somos el resultado De lo que pensamos Y eso es verdad Y hay cosas Tan curiosas En casas tan simples A veces nos pasa Que En el ambiente Que empieza uno Parece que me voy a resfriar Y termina resfriando Seguro Y eso 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 nos pasa Por eso somos Resultados De lo que De lo que pensamos Escuche su voz interior Hable consigo mismo Cuántas veces Hemos estado ahí Solos Y hablemos Con nosotros mismos Con uno mismo Uno habla Uno tiene que tener Ese momento De uno De hablarse De sentirse uno mismo Yo puedo Voy a conseguir Voy allá Voy a lo que quiero Mire Yo puse esto Porque a mí Me pareció Tan interesante Mentalizar Lo que queremos Mentalizar Lo que queremos O sea Qué es lo que quiero A dónde voy Y esto me gustó mucho Que leí de Sor Teresa de Calcuta Que nunca fue Una manifestación Antiguerra Ella cuando la inventaba Oye vamos Una manifestación Antiguerra Ella decía No yo no voy A eso Pero cuando le decía Le decían Invíteme a una Propas E iré Mucha gente Piensa que es lo mismo No una antiguerra Y una propas ¿Verdad? Pero ella pensaba La parte positiva Antiguerra Ya era Una palabra negativa Sin embargo A la propas Iré Entendía ella El poder del pensamiento Enfocándose Solamente En lo positivo Y eso era Fundamental Y creo que en la vida Nos pasa Muchas veces A nosotros Esto de Ir más A pensar más En lo negativo Que en lo positivo Estas premisas Para mí son Fundamental Hace yo Vivía Fe Fe En alguien En Dios En lo que ustedes crean Fe en uno Fe en lo que tienen Pasión Para hacer las cosas Pasión Si no tenemos pasión Es difícil Cuando uno tiene Se levanta a la oficina O para el trabajo Lo que sea Por eso digo Ganología del fútbol Si uno lo hace Sin ganas Uno va a cumplir Cuando uno va a cumplir Como que no pasa nunca el día Como que la cosa No da Y la perseverancia Perseverar Perseverar A veces no nos salen Pero voy de nuevo Perseverar Voy de nuevo Yo siempre digo acá Doy un ejemplo Un amigo mío Cuando íbamos A Wander Yo soy de Valparaíso O sea era de Quilpue Y íbamos a Wander A entrenar Y él iba conmigo siempre Íbamos juntos Yo creo que él era mejor Que yo para la pelota Era mejor que yo Para el fútbol Pero Íbamos Vamos Pepe Vamos Pepe No Me decía Hasta hace mucho sol Mucho calor Otros días No parece que a llover No voy Yo a veces me conseguía La plata con mi papá Para que me acompañara O que Quilpue A Valparaíso Ir en el tren En la época Viajábamos mucho en tren Para pagarle el pasaje A él para no ir solo Y nada Que no sé qué Mi físico es lo que es la vida Hace Unos 3, 4 años atrás Yo andaba justamente En Quilpue ahí Y de repente Se me acerca un viejo Viejo Chiquito Sin dientes Hola Elío Me dice Hola Porque uno siempre dice Hola ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Me dice Sí Cuando venía caminando Te miré la cara Me parecía que sí Son cosas que uno siempre dice Claro Buscando Por dónde ir De dónde es ¿No? Ya me dice Yo claro Me dice Yo soy el Pepe 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 Sí Uy Chalía Me dice Estoy tan arrepentido No haber seguido contigo Me dijo Yo sabía que tenía condiciones ¿Qué? Uno dice Tarde pues Pepe Tarde Tarde están pensando O sea en el momento En la perseverancia Cuando íbamos Cuando teníamos que volver Y cuando íbamos en el tren No tuvo esa perseverancia Y se perdió Y creo que soy sincero Tenía más condiciones Que yo para el fútbol Por eso la perseverancia Es fundamental Ser líder positivo Para su familia Y entorno Yo le doy mucha importancia A la familia Para mí la familia Es importantísimo ¿No? Donde más educamos Nosotros tenemos A propósito del gol iluminado Tenemos una corporación Que se llama Le pusimos gol iluminado Con mi hijo Con mi familia Pero Lo importante Lo importante de eso Es el entorno Y la familia Y insisto en la familia Insisto en la familia Y el entorno Ojalá Ser el líder ese Que todos queremos Que sean Y ustedes se transforman En líder Para su familia Para todo Acá yo estoy Totalmente de acuerdo Somos seres Ilimitados Podemos reinventarnos Infinitamente ¿Cuántas veces Nos ha pasado algo? ¿Cuántas veces Nos ha pasado por alguna cosa? Yo principalmente Me tuve que reinventar Cuando me dijeron Oye Cuando estaba en cama Ahí que yo quería mover mis piernas No las sentía Me volví a reinventar Cuando niño Me dijeron No, nunca voy a correr Me tuve que Y nosotros Como seres humanos Podemos reinventarnos Muy seguidos Cuando ustedes quieran Por la fuerza Y el poder que tenemos Bueno Esto un poco Lo que decía Lo habíamos hablado De ser niño enfermo Tres veces mejor de América Y dos del mundo Y esto lo digo No con el decir Mire yo soy Tres veces mejor de América Dos del mundo Lo digo en eso Lo digo como Como ejemplo que podemos Que podemos Que es posible Y ustedes saben por qué Por una cosa Muy simple Nadie me dijo Que era imposible Fui Y lo hice Así Así de simple Fui Y lo hice Eso de importancia Nadie me dijo Que esto de importancia Fui y lo hice O sea En lo que sea Hago Sigo haciendo analogía Del fútbol Con la vida En la vida También nos pasa eso No, no voy a poder Hacer este negocio No, no voy a poder acá No voy a poder pasar De curso Y de repente Nos pensamos Que no, que no Nos metemos en la cosa Sin embargo Uno es capaz Y así Fui y lo hice Alegría de vivir Fíjense que esto Yo en Brasil Lo aprendí Esto es una cosa Que más me gustó Allá La alegría de vivir Usted es el único Responsable por su alegría La alegría interior Viene antes Que la exterior De aquí De adentro Sáquenla de adentro Esa alegría Sáquenla de ahí Por eso me gustó mucho Brasil Yo soy un enamorado De Brasil también Y la alegría Que tiene Todo bien Veo que los brasileños Todo bien Oye va a pasar esto Ok Todo bien Y yo cuento Siempre una Y cuento siempre Una anécdota Que me pasó a mí Yo andaba Andaba paseando Con mi mujer Habíamos ido a la bahía Al lado de la bahía Hay un lugar Que se llama Playa do Forte Que es muy bonito Playa Un restaurante Así al lado De la playa Entonces miren La diferencia Digo mi mujer Vamos a almorzar Vamos a almorzar Allá Unos camarones enormes Así que allá Precioso Pedimos el almuerzo Con mi señora Y bueno Dos bebidas Nos trajeron Las bebidas Una guaraná Que cuando uno Abre así No toma guaraná Siempre Bueno Pasó el Tien minutos Quince minutos Y esto que lo voy a contar Es verdad Quince minutos Y uno ya Como chileo Se está demorando Este Ya veinte Oye ya Ahora sí Me paro Y cuando voy Estoy parando Vea ¿Quién venía a la playa? El mismo mozo Que me había atendido Venía saliendo De la playa Así Digo oye Pero oye Estuve esperando Tranquilo Me dice Tranquilo Estaba con calor Me tiré un piquenito Ahora velo Y eso Claro Pero después Me reía solo Porque hace poco Hace un tiempito atrás Me pasó algo Una cosa muy curiosa Acá en Santiago Como le dije Yo vengo cada tanto A Santiago Y voy por ahí Por Tobalaba Y en la esquina Ahí con Colón Ahí donde baja Y hay un puente ahí ¿Verdad? Mire la diferencia Hay un auto ahí Ahí en el puente Así Y para atrás Como una fila Meta o sin Pa Pa Y cuando yo me acercando Veo que hay una señora Yo diría que un poco más De setenta y tantos años Ya una señora Ya de edad Y lo de atrás Meta Y la señora Así que anda el auto Se le paraba Así que anda el auto Va a separar Y lo de atrás ¿Por qué te encuentro? No sé si uno que es de provincia Que es más tranquilo En Valperviña En la ciudad Ya uno para Para el auto Va a que pase la gente O sea que yo O sea que yo Me bajé Paré mi auto Ahí en toda la Porque yo vi a la señora Desesperada Me bajé Le dije Señora Córdase un ladito Yo lo voy a ayudar Ay Don Elía Me dice Por fin Pero ¿sabes lo que era? ¿Sabes lo que era eso? Era que ella El auto de ella No era un auto automático Era un auto con cambio manual Ella ponía la primera Y a donde estaba Tan nerviosa Que al otro Le tocábamos así Y le digo Soltaba el embriague Y pará del auto Pará del auto Pues al final Me corría ahí Yo la corría Y la saqué a un lado Pedí agua Ahí le dieron Y los dos Bueno Don Elía Bueno Ustedes tienen que darse cuenta De lo que es esto ¿Verdad? La señora Y todo eso Pero eso es la diferencia De repente que tenemos Con el otro Y yo creo Claro Yo sé que a veces Se les pasa la mano Porque irse a meterse Un piquero ahí Ya me están apurando Bueno, dale Yo me entusiasmado hablando Escuche su interior Usted tiene el poder De crear su mundo De conquistar sus sueños Piense Piense bien en eso Piense Ustedes pueden conquistar Sus sueños Todos nosotros Todos nosotros Yo afortunadamente Pude también En todo ahí Así que Somos capaces En esta etapa La vida Busque su felicidad Y la de lo suyo Que es importante Tener no solo su felicidad Sino que el entorno Los suyos Teniendo los suyos Ustedes Van a ver Que van a andar mejor Nunca baje los brazos Perseverancia Nunca baje los brazos Los grandes Se caen Y se levantan Los mediocres Se caen Y se quedan lamentando ¿Verdad? Esa es una diferencia Sea honesto Sea honesto consigo mismo Escuche su voz interior Lo imposible No existe Es un poco lo que Habíamos hablado Bueno La verdad es que uno Quisiera seguir hablando Pero Le agradezco Veo que me está apurando Pero una cosa muy importante Yo puedo Como nombro yo A lo que A lo que digo ahí Yo puedo Ustedes pueden Cuando digo yo puedo Es por ustedes Todos ustedes pueden Busquen sus sueños Insistan Perseveren Lo van a conseguir Y serán felices Y hagan felices A los suyos Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos